En Yucatán presenta Renan Barrera el proyecto Top Parque Patós, acompañado por el gobernador Mauricio Vila, el alcalde de Mérida informó que este nuevo parque estará ubicado en la zona de Altabrisa y que contará con el acompañamiento de la Asociación Nacional de Parques y Recreación de México y la World Urban Park. Agregó que será una gran área verde que va a construirse sobre el terreno de 8 hectáreas y en el que miles de familias podrán convivir y divertirse.